Hola amigos pues sean bienvenidos a otro nuevo video más pues el día de hoy aquí estamos disculpe ahí por no subir videos del cumpleaños de la michel entonces ahorita vamos a abrir sus regalitos que le trajeron a la michelona y que para que como es solo familia y todo eso ahí obviamente va que de mi familia que vinieron no les gusta salir el video todo eso entonces obviamente uno tiene que respetar sus decisiones entonces ahorita me abierta de regalos le dijo vamos a grabar le dijo y ahorita que estamos solo nosotros entonces vamos a grabar le dijo entonces aquí están sus regalitos de la michelona entonces ahorita vamos a abrir ahí está la princesa aquí está la princesa jugando vejiga entonces ahorita vamos a abrir los regalitos vamos a ver que viene agarra algo para la michelona ese va a abrir el que mira todo y entonces ahorita vamos a abrir y entonces ahorita vamos a abrir así en este mire miren dice ay te riepito la michelona se quiera abrir si si otra nena, abriente como evidente uno trae encuentro aquí esto va detrás de la michelona tenemos que abrirlos ¿quien? Por eso fue que yo y mamá vamos a respetar la decisión de... ¡Mira! Otro. Mira, sacó otro de la micelona. ¡Mira! ¡Mira qué bonito! ¡Qué chubro! ¡Ay, mira otro color de sus chubres! ¡Mire! ¡Ay, qué bonito! ¡Ahí viene otro! ¡Ya tiene! ¡Como pueden ver! ¡Miren qué bonito! ¿Este cómo está costando abrirlo? Porque tiene mucho... ¡Mucha grampa! ¡Grampa adoro! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Dale, que es el lado! ¡Mira! ¡Miren qué venían! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira, chuelena! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Mira, chuelena! ¡Mira, chuelena! ¡Mira, chuelena! ¡Mira, chuelena! ¡Mira, chuelena! ¡Qué lejos! ¡Mira, chuelena! ¡Sí, qué lejos! ¡Mira, chuelena! ¡Quítate, mi hija! ¡Quítate! ¿Vas a hacer nena? ¡No sabe qué viene aquí! En este le venía otro trajecito Ay que chulo mira a Marta Mami no su casa metía Que lindo Y una muñequita tenemos Y en su cuento de consejo Es un paquetillo de jabón Este es el que trae mucho tejido Miren Mira Miren 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 Miren